Las constantes amenazas y actos de violencia llevaron a la cárcel a Carlos Luis Díaz Hernández de 48 años de edad, quien fue denunciado por su hija Astra en el municipio de Jocoro. La víctima cansada de los múltiples atropellos lo comunicó a la policía y estos lo capturaron. Ya no soportaba su padrastro, ya que desde horas de la mañana la vida estaba insultando y tirándole objetos hacia su integridad física. En el caserío Masala del Cantón Volcancío del municipio de Juateca, la policía capturó a José Marvin Argueta, quien era reclamado por una instancia judicial por el delito de tenencia y portación de arma de fuego. Y a consultarlo a los registros policiales, en el cual se va dando la situación que él tenía una orden activa vigente, una orden judicial por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal y responsable de arma de fuego. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.